Ahí vemos la chapa con clincar y el trapo húmedo. Cambia la cara de la microfibra, porque está muy embarrada esta camineta. Cambia la cara. Ahí estamos viendo. Está bien que se vea la diferencia. Ahora pasa a microfibra seca. Vidrio. Bueno, esto ya es extremo, esto es algo que realmente tendría que ir al lavadero. En este caso podría usar un balde con agua para enjuagar la microfibra húmeda. Bueno, ahí está la diferencia. Clincar.